En el sector interior hemos realizado la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con participación de diferentes instituciones y continuamos adoptando medidas para hacer frente a la delincuencia, a la criminalidad y darle la tranquilidad que merece nuestra población. La lucha contra la violencia a la mujer es frontal, es firme y no tiene fronteras. Quienes asesinaron a las mujeres, quienes las violentaron, quienes las agredieron con total alevosía deben ser puestos ante la justicia y recibir todo el peso de la ley. Los criminales deben ir a donde les corresponde estar. En ese sentido, quiero informar al país que se están realizando gestiones con la Fiscalía y la Cooperación Internacional para definir la forma del pronto traslado al Perú del sujeto que le prendió fuego a la joven Caterin Gómez y le causó la muerte, sujeto que fue capturado en las vísperas en el país de Colombia. Seguiremos trabajando con mayor esfuerzo y determinación para erradicar la violencia contra la mujer, para desterrar el machismo y proteger a nuestras niñas, nuestros niños y a nuestras mujeres. Lo haremos en memoria de Caterine y de tantas mujeres que han sido víctimas de la violencia y que están en las mentes y en los corazones de todos los peruanos y de todas las peruanas. Queridos compatriotas, todo el conjunto de medidas que hemos dado cuenta en esta presentación se vienen ejecutando bajo principios de eficiencia y transparencia y evitando cualquier señal o indicio de corrupción. Tal como nos comprometimos durante estos cuatro meses, hemos avanzado en limpiar a los malos elementos del Estado y en instaurar el profesionalismo y la meritocracia. Y de ello son testigos los medios de comunicación y la ciudadanía. Seguiremos administrando bien los recursos de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Financian con sus impuestos para no permitir más que el Estado sea capturado por la corrupción, por la ineficiencia y por los operadores políticos. Quiero ratificar ante el pueblo peruano nuestro firme e incrementable compromiso para hacer frente a esta emergencia climática y sacar adelante a nuestro país. En estos cuatro meses estamos demostrando que tenemos capacidad para conducir los destinos del Perú, que tenemos el coraje que estos tiempos exigen para enfrentar a los grandes desafíos y mantener la estabilidad y la democracia, que podemos promover las inversiones públicas y privadas, que podemos ejecutar grandes obras y atender las justas demandas del pueblo peruano. Finalizo este resumen de balance de gestión indicando que se ha otorgado un apoyo económico de manera excepcional a 57 familias de deudos de personas fallecidas y a 103 personas heridas de gravedad en el contexto de las protestas sociales con el objeto de atender sus necesidades inmediatas y sin que esta subvención tenga carácter indemnizatorio o resarcitorio. Por ello, reitero mi compromiso con las familias de los deudos de colaborar en las investigaciones y sanciones que determina la justicia peruana. Hermanas y hermanos, confíen que este gobierno jamás va a transar con la corrupción. Tengan fe que esta mujer seguirá trabajando de manera honesta y transparente de cara a las necesidades de todas y de todos los peruanos. Y en esa misma línea están los ministros, ministras y los funcionarios de cada sector. Quiero también convocar y abrazar a los gobiernos regionales, provinciales y locales y a la ciudadanía en su conjunto para que formemos un solo punche por el Perú en paz y unidos todos en un solo corazón por la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, la intervención del señor presidente del Consejo de Ministros, señor Luis Alberto Otarola Peñaranda. Muchas gracias, señora presidenta. Señores ministros, señores de la prensa, saludo a través de ustedes a los ciudadanos. Al igual que la señora presidenta, quiero empezar expresando mis sentidas condolencias a la familia de la enfermera de salud fallecida que fue víctima de la violencia sexual en Juliaca. Desde el gobierno, hacemos un llamado al sistema de justicia para que caiga todo el peso de la ley a los agresores. Igualmente, también quiero expresar nuestra solidaridad y condolencias con la familia y la comunidad del líder indígena de la etnia allánica Santiago Contoricón Antunes. Y debo comunicar que un equipo especial por disposición de la señora presidenta de la República ha viajado a la selva central para investigar y detener a los actores de tan execrable clima. Como lo ha mencionado la señora presidenta de la República, este informe bimensual se hace en el marco de la política general de gobierno que fue aprobada por Decreto Supremo 042-PCM. Y desde la presidencia del Consejo de Ministros hemos estado muy activos en el diálogo, la concertación y la coordinación de esfuerzos, especialmente con los gobiernos regionales y locales. La señora presidenta ha recibido y recibe todos los días a los alcaldes, a los gobernadores, al igual que la presidencia del Consejo de Ministros, porque entendemos que la única manera de avanzar con los proyectos pequeños, medianos y grandes, especialmente aquellos que están trabados, que son más de mil 800 en el país, que ha sido lo que hemos encontrado, será a través del trabajo concurrente y coordinado con estas autoridades. Y es por eso también que por encargo de la señora presidenta hemos anunciado la próxima reunión muy importante del Consejo Nacional Regional, que va a ser una reunión con todos los gobernadores regionales aquí en Lima y que va a tener como característica, Consejo de Estado Regional, perdón, como característica central el conversar sobre los problemas climatológicos, las lluvias, el friaje, las heladas, pero también se van a instalar mesas bilaterales con todos los ministerios para que estas regiones puedan trabajar técnicamente el destrabe de sus proyectos. Una decisión fundamental también del gobierno ha sido el impulso a la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es una larga aspiración en nuestro país y conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos trabajando. Se publicó el Decreto Supremo 04-2023-PCM, el 24 de marzo, en el que se declara de interés nacional el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, se instala una comisión multisectorial y también se ha tomado la decisión, y lo comunico a través de esta instancia de gobierno, de nombrar como alta representante del Perú ante la OCDE a la embajadora Ana Rosa Valdivieso, quien nos ayudará a hacer todos los trámites y liderará las gestiones para esta alta misión del Estado peruano en materia internacional. Igualmente, la PCM administra e instala un servicio al ciudadano que a veces no se reconoce o no se conoce, pero que es muy importante considerar en este momento, se llama el Centro Mejor Atención al Ciudadano, MAC. Son centros multiservicios a través de los cuales se brinda información y trámites en un solo centro, el DNI, los brevetes, el pasaporte, los trámites en el Banco de la Nación. Se han instalado 14 de estos centros, próximamente se va a inaugurar el que corresponde a la región Junín, y en este periodo hemos atendido a más de 422 mil solicitudes, que significan no solamente el rompimiento de la inercia burocrática a la que están sometidos los ciudadanos, sino también el avance en el proceso de reforma al Estado que la presidenta Boluarte ha decidido emprender con respecto a la tramitología interna. Igualmente, se ha instalado, y esto es muy importante a propósito de la preocupación que tiene el gobierno por la zona de la selva central del país, la Comisión Multisectorial de la Selva Central, en la que han participado 13 sectores del gobierno, cinco gobiernos regionales y varias organizaciones indígenas, entre ellas están ARPI y ORNASEC. Este es un reconocimiento a una larga lucha de los pueblos originarios de la selva central que han encontrado en la presidenta Boluarte la sensibilidad para instalar una comisión multisectorial que trabajará con ellos los proyectos de desarrollo y de reconocimiento al aporte que tienen para el Perú y para su desarrollo. En fin, señores miembros de la prensa, señora presidenta de la presidencia, consejo de ministros, desarrollamos un trabajo articulador político. Acabamos de estar hoy día en el Congreso de la República sustentando en la Comisión de Regionalización el proyecto de creación de la Autoridad Nacional para la Infraestructura, que como lo ha manifestado la señora presidenta de la República, va a ser un avance fundamental para reducir el déficit en infraestructura del país que asciende a casi 120 mil millones de soles y que tendrá dos características esenciales. Y con esto concluyo, va a ser una entidad de carácter permanente y en segundo lugar va a ser una entidad que va a abarcar a todo el país impulsando la realización de los proyectos emblemáticos y aquellos a lo que se han denominado proyectos estratégicos que obran en la cartera que ha elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es todo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, tendremos las intervenciones de las señoras y señores ministros de Estado. Iniciamos con la señora ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz. Muchas gracias. Buenas tardes. Entre los logros del sector Relaciones Exteriores en este periodo podemos mencionar los siguientes. desvirtuar la falsa narrativa que ha pretendido desconocer el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado, a través de nuestra participación y contundente respuesta en eventos como la séptima cumbre de la CELAC y la vigésimo octava cumbre iberoamericana, entre otros. Así mismo, a través de nuestra participación en estos eventos y otros, como el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Foro Económico Mundial en Davos, la transmisión de mando en Brasil y la visita de trabajo a Estados Unidos, entre otros, hemos recibido el respaldo de la comunidad internacional a la institucionalidad y gobernabilidad del Perú. Por otro lado, hemos hecho respetar el principio de no injerencia en asuntos internos del país frente a las intromisiones proscritas por el derecho internacional de los presidentes de Honduras, México y Colombia, que han priorizado afinidades ideológicas, desconociendo la irrefutable realidad. En cuanto a las acciones para coayuvar a la reactivación económica, la Cancillería ha contribuido a reafirmar la imagen del Perú como un socio confiable para el comercio y las inversiones, a través de nuestra participación en diversos eventos internacionales, como el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la Convención Minera PIDAC en Toronto, Canadá, y reuniones con diversas cámaras de comercio internacionales, entre otros. Por otro lado, se suscribió un acuerdo con la Asociación Pyme Perú que permitirá promover la internacionalización de las pymes, en particular aquellas lideradas por mujeres, con el apoyo de nuestras misiones diplomáticas en el exterior. Varios casos de éxito de empresarias peruanas que han tenido el apoyo de nuestras misiones en el exterior se han dado a conocer en diversos medios de comunicación en marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, en atención al desabastecimiento que sufría la industria avícola nacional causada por los bloqueos en las vías en Puno, la Cancillería gestionó, junto con sus pares de Bolivia y Chile, la habilitación temporal de una ruta alternativa por territorio chileno para el tránsito transfronterizo de vehículos de carga en ambos sectores. En el ámbito consular destaco la repatriación de 586 con nacionales afectados por el cierre intempestivo de las operaciones de la aerolínea Viva Air que operaba en Brasil, Colombia, México y República Dominicana. De igual manera, la conclusión del proceso de licitación encargado a la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, para la adquisición de 240 mil pasaportes electrónicos comunes, a fin de cerrar la brecha de demanda de pasaportes solicitados a la Cancillería en el presente año. También quiero destacar la modernización y reactivación de nuestros servicios consulares a través de, por ejemplo, la ejecución del plan piloto de implementación del sistema automatizado de los registros civiles consulares en el Consulado General del Perú en Patterson, Nueva Jersey, así como la implementación del sistema de verificación de escrituras públicas en las oficinas consulares en Lisboa, Toronto y Kuala Lumpur, reduciendo así los tiempos de atención al ciudadano en esas misiones. De igual manera, ante la declaratoria del estado de emergencia nivel 5 en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes, la Cancillería ya cuenta con el respaldo y disposición del cuerpo diplomático acreditado en el Perú para actuar de inmediato en cuanto reciban los requerimientos de ayuda humanitaria del INDECI. A nivel institucional, deseo destacar que en el marco de la norma ISO 9001-2015 se aprobó la política de calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que compromete al sector a mejorar continuamente la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. En lo referido a nuestros procesos de integración regional, quiero referirme a la Alianza del Pacífico. Respecto de este importante instrumento de integración comercial, nuestro gobierno tiene el firme compromiso de defender y preservarlo, instrumento que no debe ser politizado. Es así como pensando en el desarrollo y bienestar económico de las poblaciones de los cuatro países que son los principales beneficiarios de la Alianza, ayer al amparo del artículo 12 del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, la Cancillería dirigió una comunicación al gobierno de México con copia a los otros miembros, planteando la realización de consultas para llevar a cabo el traspaso de la presidencia pro-témpore al Perú, la cual debe darse sin mayores dilaciones, de conformidad con las disposiciones del acuerdo marco y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En esa línea le hemos recordado al gobierno mexicano que rehusarse a traspasar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico acarrearía responsabilidad internacional para su estado. Reitero con la mayor firmeza que el gobierno del Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su presidencia pro-témpore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la intervención del señor ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Reporte y balance del sector defensa. Asumimos el compromiso de fortalecer la industria militar en el marco de fortalecer de igual manera el desarrollo socioeconómico de nuestro país e incrementar las capacidades. Es así que con una inyección de 588 millones de soles se viene fortaleciendo la industria naval y así incrementar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas. Compromiso cumplido.